Amigos, y hasta ahora nos trasladamos al cuartel de la montaña con nuestro compañero Boris Castellano. Boris, te escuchamos. Gracias por el pase, compañero de los estudios. Y precisamente a esta hora está siendo su llegada el presidente Nicolás Maduro, acompañado de su homólogo de Bolivia, Evo Morales, y también los presidentes de América Latina y el Caribe que han venido a esta fecha tan significativa como es el día de hoy, 5 de marzo. Mucha expectativa por parte de los medios nacionales e internacionales que están presentes en este lugar, captando las imágenes precisamente del momento en el cual el mandatario venezolano y de los países de la Alianza Bolivariana además de países, aliados y amigos, hacen su entrada a este emblemático lugar que hace ya 3 años. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Acto conmemorativo del tercer aniversario de la siembra del comandante supremo Hugo Chávez Frías, este 5 de marzo del año 2016, en el cuartel de la montaña. Para quienes nos escuchan, nos ven y nos sintonizan en todo el país, ya el presidente Nicolás Maduro y los principales líderes latinoamericanos que se congregan el día de hoy en la ciudad de Caracas, han hecho su arribo para participar en esta significativa actividad en la cual quizás no alcanzan las palabras para reflejar los sentimientos que embargan a muchos de los presentes que conocieron, compartieron al Hugo Chávez líder, al Hugo Chávez presidente, al Hugo Chávez hijo, al Hugo Chávez padre, al Hugo Chávez hermano, al Hugo Chávez compañero, a ese Hugo Chávez que en múltiples dimensiones fue conocido por todos los venezolanos y el mundo y que el día de hoy es recordado por todo el pueblo venezolano quienes fueron testigos de excepción de este hombre proveniente de Varinas que cambió sin lugar a dudas en un antes y en un después la historia de nuestro país. Ya comienza la cuenta regresiva para lo que va a ser precisamente el instante en el cual va a ser recordado este momento, este instante, esta fecha, como lo es el 5 de marzo de este año 2016, tres años de la siembra del comandante supremo Hugo Chávez Frías. Siguiendo el protocolo establecido se encuentran en este lugar no solamente los líderes continentales y de los países aliados de Venezuela sino también familiares, amigos, hermanos, padres, hijas del comandante Hugo Chávez quienes junto al pueblo que durante todo el día ha venido visitando el cuartel de la montaña ha tenido la oportunidad de, con oraciones, expresiones de amor y sobre todo de lucha y de batalla recordar al comandante y líder de la revolución bolivariana. Ya en las zonas aledañas al cuartel de la montaña comenzamos a escuchar los fuegos artificiales y las detonaciones de las plazas cercanas al cuartel de la montaña específicamente de la pastora, 23 de enero centro de Caracas, centro histórico y también de otras zonas de la capital de la república quienes junto a todo el país y en las plazas Bolívar y en lugar donde hayan revolucionarios recuerdan con especial sentimiento esta fecha, este momento, este lugar que hoy nos congrega a todos la imagen de Hugo Chávez no hace más que acrecentarse con el tiempo en lo que fueron sus virtudes y la visión de construir un nuevo país que fuera distinto a la exclusión y la pobreza que embargaron a Venezuela en el pasado y que en un momento de clara dificultad como el que estamos viviendo en una encrucijada, en un momento en el que se puede definir y jugar la vida misma de la revolución quizás recordar su historia, recordar su mensaje y recordar su legado puede ser la mejor vía para el pueblo venezolano en todas sus representaciones y variaciones políticas de cómo encontrar la salida y la continuar adelante la unidad, la batalla, la lucha y la victoria quizás fueron una de las últimas consignas dadas por el comandante Hugo Chávez en vida y que hoy recobran especial vigencia si se toma en cuenta el momento que estamos atravesando Hugo Chávez, al igual que el libertador Simón Bolívar fue el hombre de las dificultades y supo a pesar de toda la adversidad trazar un rumbo que hoy en día no solamente es un recuerdo histórico sino también una guía hacia el futuro de lo que debemos hacer del camino que debemos transitar para alcanzar la anhelada libertad y desarrollo de nuestro pueblo ya en este momento ha comenzado entonces el ceremonial para el disparo de la salva que recordarán el momento instante preciso en el cual Hugo Chávez abandonó su presencia física escuchemos pieza en batería pieza mantenimiento al cañón listo pieza cargar el cañón esta salva de cañón representa un acto de memoria pública para recordarle a Venezuela y al mundo el pensamiento bolivariano revolucionario socialista chavista y antiimperialista que nos legó el comandante supremo de la revolución bolivariana hoy al escucharle el estruendo y observar su llamarada debemos reafirmar que la patria sigue mi comandante cañón cargado listo tirador preparar el tiro tiro en honor y lealtad a nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana de Venezuela y del mundo listo tirador fuego independencia y patria socialista chávez vive carajo la patria vive empieza mantenimiento al cañón buenas tardes pueblo de Venezuela la fuerza armada nacional bolivariana y los defensores del espacio ario soberano hoy y siempre reafirmamos que recibe la patria sigue fuera de acción y bien en este momento acabamos de escuchar el mensaje del general de división Nicolás Ceijas Arrieta quien a bordo de un avión Supoy en compañía del general de división Pedro Juliak héroes del 27 de noviembre de 1992 y conocidos muy cercanos del comandante Hugo Chávez han hecho sentir el estruendo de un poderoso avión Supoy 30 MK2 sobre los cielos de Caracas mientras los familiares amigos compañeros del comandante Hugo Chávez lo recuerdan en este momento asiago que vivió nuestra república hace tres años y en la cual se marcó sin lugar a dudas un hito significativo dentro de lo que ha sido la historia contemporánea de Venezuela es un hecho claro que tanto sus más férreos detractores como el pueblo venezolano que lo apoyó en gran cuantía durante su gobierno hoy coinciden en señalar lo que ha sido el significado de Hugo Chávez en la historia contemporánea un antes y un después que hoy aún se continúa percibiendo en la cotidianidad de los venezolanos y que sin lugar a dudas tiene como hecho histórico mucho que enseñarnos y mucho que decirnos acerca de la Venezuela en la cual vivimos y en la Venezuela que tenemos que seguir luchando y combatiendo por llevar a feliz término lo que son los principios de igualdad de justicia de democracia de inclusión social por los cuales luchó en vida el comandante Hugo Chávez Frías luego de esta salva de cañón en la cual se recuerda la historia del comandante Hugo Chávez Frías ahora el presidente Nicolás Maduro y también los dignatarios internacionales junto a los familiares del comandante Chávez comienzan entonces a hacer su ingreso al mausoleo en el cual desde el año 2013 reposan la representación física del comandante para quienes nos están escuchando a esta hora también es importante recalcarles que está prevista una actividad bastante intensa y en la cual se espera precisamente una misa ecuménica que va a recordar hacia la eternidad al comandante supremo Hugo Chávez Frías el hombre que sin lugar a dudas cambió Venezuela continuamos entonces acá en el cuartel de la montaña en esta transmisión que llega a venezolana de televisión y vamos a conversar con alguna de las personas que ya se encuentran acá el mayor general Carlos Alcalá Cordones alguien que conoció muy de cerca el comandante Hugo Chávez ¿qué nos puede decir usted en esta fecha a todo el país que nos escucha por radio y televisión? Bueno sí efectivamente es una fecha muy significativa para nosotros para los venezolanos hombres y mujeres la patria pero sobre todo para los que estamos conscientes y estamos seguros que el camino es el que estamos siguiendo es el camino que nos dio nuestro comandante eterno el supremo Hugo Chávez hoy a tres años de su siembra esa siembra sabemos que el comandante eterno el supremo Hugo Chávez sigue en nuestros corazones la política pública que nos generó y que la asumió el presidente Nicolás Maduro está rindiendo su fruto sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles pero confiamos en un gobierno confiamos en nuestro presidente Maduro y confiamos sobre todo en el pueblo en el pueblo porque tenemos una consigna bien bonita que solo el pueblo salva al pueblo pero ese es el pueblo que está acompañando a Nicolás Maduro ese es el pueblo que nos está acompañando a los revolucionarios bueno le deseamos pues a todos nuestros pueblos este momento esta visita que le estamos haciendo al presidente eterno supremo Hugo Chávez y acompañado pues de los presidentes que nos están visitando como fue siempre la solidaridad internacional y como mi comandante nos enseñó gracias al alcalde del municipio Vargas Carlos Alcalá Cordones José Bielma Mora gobernador del estado Táchila quizás no existen palabras para poder reflejar lo que significa para quienes conocieron al comandante este momento sin embargo que palabras que pensamiento brotan de su mente de su corazón un momento de dolor todavía hasta el año de la muerte del comandante supremo Hugo Chávez está en nosotros el luto el recuerdo permanente de un hombre que luchó día a día por emancipar esta patria día a día por tener una independencia un hombre que luchó por los pobres por acabar con lo miserable y mantener la igualdad en Venezuela un hombre que en cada palabra en cada frase en cada pensamiento nos inculcó la libertad la independencia de la sovranía y recordar que Govante Chávez murió por nosotros Govante Chávez murió por darnos libertad y no podemos en ningún momento bajar la guardia defender la revolución y permanecer llenamente al lado de él como custodia de las virtudes bolivariales revolucionarias a las personas que nos sintonizan a esta hora en esta transmisión en cadena nacional es importante recordar que ya el comandante en jefe de la fuerza armada el presidente Nicolás Maduro las hijas los familiares más cercanos del comandante Chávez se encuentran presentándole sus respetos en el mausoleo del cuartel de la montaña teniendo quizás la posibilidad de expresar un sentimiento que hoy embarga a millones de venezolanos que conocieron de una u otra forma a Hugo Chávez y que hoy lo recuerdan con especial significado con especial sentimiento quizás no se pueda percibir a través de esta transmisión lo que son los sentimientos y el ambiente que embarga en este momento el cuartel de la montaña pero les podemos decir que es muy intenso de verdad la emotividad el sentimiento las miradas las lágrimas que brotan de los ojos de muchos de quienes conocieron al comandante y que hoy se encuentran acá precisamente a pocos metros en el lugar donde fue sembrado hace tres años quizás diciéndole y recalcando su compromiso de no abandonar la lucha y de seguir combatiendo pase lo que pase vamos a seguir como siempre transmitiéndoles para ustedes todas estas incidencias nos acompaña Piedad Córdoba usted conoció a Hugo Chávez estamos transmitiendo para todo el país ¿qué puede decir usted del comandante y líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez? pues yo creo que a mí la vida me dio una gran oportunidad y un gran regalo fue haber podido conocer a personalmente al comandante Chávez y haber trabajado con él y yo lo describiría como un ser descomunal como un ser humano generoso amoroso solidario trabajador que más que cualquiera amó a su patria y amó a todos los pobres del mundo y yo como colombiana no tengo sino palabras de reconocimiento y agradecimiento hacia él porque gracias a él fundamentalmente hoy en La Habana se está a punto de firmar los acuerdos de paz ¿cuál cree usted que es el principal legado del comandante Hugo Chávez? yo creo que el principal legado él dejó muchos pero yo creo que el principal legado fue fundamentalmente la defensa del socialismo la defensa y la búsqueda cada vez más de la unidad latinoamericana y de la unidad de los pueblos pobres un gran legado de compromiso un gran legado de trabajo la actualidad que vive en Venezuela es misteriosa es difícil sin embargo y a pesar de las múltiples lecturas que desde el punto de vista histórico puedan realizarse creo que nadie puede dudar en afirmar de que el presidente Nicolás Maduro no lo ha tenido fácil sustituir al comandante Hugo Chávez hacer frente a un derrumbe de más de 80 dólares en el barril de petróleo hacer frente a una embestida que se puso de manifiesto en la guardia de acuciante para la población venezolana son retos bastante significativos que deben ser superados ¿qué evaluación hace usted de lo que es la vigencia de Hugo Chávez en un escenario como este? a ver yo primero que todo quiero también reconocer y felicitar el trabajo tan ardo tan intenso del presidente Nicolás Maduro yo tuve oportunidad de conocerlo a él hace mucho tiempo y ha sido una persona infatigable una persona sobre todo muy humilde y decorosa y creo que el presidente Chávez cuando tomó la decisión de que apoyaran a Nicolás no se equivocó porque ha sido muy difícil el momento que se está viviendo pero no es el único y creo que lo que está pasando en Argentina lo que pasa en Brasil lo que está pasando en Ecuador lo que pasa en Bolivia en todos estos países es una es una seña de que realmente toda la derecha internacional está unida para desequilibrar los avances que se han venido dando en cada uno de nuestros países por eso yo creo que hoy más que nunca se amerita la unidad pero los partidos de izquierda deben reunirse para no solamente echar discursos sino trazar una estrategia que nos permita defendernos y que nos permita actuar y que permita defender todo lo alcanzado en estos pocos años de revolución Darío Vivas en vivo y en directo en cadena nacional para todo Venezuela Hugo Chávez tres años de su siembra ¿qué sentimientos embargan su corazón? ¿qué pensamientos embargan su mente en este preciso momento? Bueno imagínate tuvo un recuerdo que nunca se nos borrará de nuestra alma de nuestro corazón de nuestro espíritu de él nuestro líder nuestro conductor nuestro padre nuestro guía de un proyecto hermosísimo que construyó y que nosotros hoy estamos viendo los frutos de ese proyecto hermoso que es el proyecto de dignificar al pueblo venezolano de darle estabilidad social a nuestro pueblo de darle que nuestra patria estemos viviendo hoy en libertad con soberanía e independencia ese proyecto hermoso bolivariano de la unión latinoamericana y caribeña ese fue Hugo Chávez ese es el Hugo Chávez que siempre recordaremos y ese es el Hugo Chávez por el cual nosotros ofrendamos siempre en su recuerdo y en su presencia ofrendaremos siempre todos los sentimientos de participación activa en función de seguir avanzando y consolidando este proyecto bolivariano que nos dejó nuestro comandante supremo Hugo Chávez hoy imagínate tú a tres años bueno crece la figura de Hugo Chávez y se internaliza en el corazón y en el alma de todo nuestro pueblo y en los corazones de todos los que de alguna manera luchamos por la dignidad nacional unidad lucha batalla victoria son parte de lo que fue la última proclama del comandante Hugo Chávez en un escenario como el que tenemos ahora de serias dificultades que se manifiestan en una crisis económica que sin lugar a dudas está afectando al pueblo ¿cuál es la vigencia de este pensamiento de esta proclama de ese ejemplo que Hugo Chávez en vida nos dio? bueno fíjate ese 8 de diciembre quedó sembrado también en nosotros esas orientaciones que nos dan otro comandante que con la visión la visión de lo que pudiera acontecer conociendo él cómo actúa la contrarrevolución a nivel nacional e internacional conociendo él que vendrían ataques más duros una vez que él se fuera físicamente de nuestra patria pues entonces nos dejó esa orientación que los revolucionarios hoy por hoy la tenemos bien clara ante esta coyuntura y esta circunstancia que hoy estamos atravesando lo que nos sale es bueno cumplirlo el planteamiento del comandante supremo de la unidad de todos los revolucionarios bien en este momento le damos las gracias a Darío Vivas y para quienes nos están siguiendo por radio en este momento el presidente Nicolás Maduro el presidente Evo Morales el presidente Daniel Ortega el presidente Salvador Sánchez Serén se encuentran frente al mausoleo del comandante Hugo Chávez también en compañía de sus más cercanos familiares y amigos vamos a continuar comenzando con algunos de los invitados internacionales David Choquehuanca usted conoció al comandante Hugo Chávez ¿qué le puede decir al pueblo venezolano cuando se conmemora tres años de su siembra? yo lo conocí al comandante nos enseñó tantas cosas el comandante es un hombre que no ha muerto es un hombre que trascendió trascendió más allá de su familia más allá de su departamento más allá de Venezuela es un líder es un ejemplo es una fortaleza para todos los que buscan justicia para todos los que buscan igualdad tenemos al comandante hoy día como una luz compañeros porque él trascendió familia chavista del pueblo de Venezuela amigos internacionales bienvenidas y bienvenidos todos al cuartel de la montaña a continuación disfrutaremos de un video conmemorativo de los tres años de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez comandante sobre tus anchos hombros llevaste la cordillera de los Andes es por eso que en ocasiones se te vio caminar lento y sé que jamás fue por cansancio ni por enfermedad solo que fuiste cuidadoso de no maltratarla porque la sembraste de esperanza con la semilla de la nueva era en el corazón del pueblo por siempre vivirás desde que asumió la presidencia en el año 1999 el comandante supremo Hugo Chávez luchó por alcanzar un objetivo reivindicar el clamor de su pueblo a una vida más digna el mejor sistema de gobierno será aquel que le proporcione a su pueblo la mayor suma de estabilidad política la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de felicidad posible busquemos esa verdad busquemos ese camino como podré decirte comandante si vas por Venezuela galopante practicar la igualdad sin la necesidad de recordarte y cumplió muestra de ello la transformación moral física y emocional de la patria hemos trabajado para sembrar vida yo veo al comandante Chávez aquí en el cardiológico gracias a él salvará una vida de mi hija aquí yo veo a Chávez gracias comandante Chávez gracias comandante esta es tu obra gracias Chávez gracias Chávez y está en boca de toda nuestra gente el pueblo venezolano depositó sus esperanzas en aquel hombre sencillo que conectándose con los humildes y desposeídos logró conducir a su pueblo a la mayor suma de felicidad el mundo que yo sueño la Venezuela que sueño no la veré pero que me importa me basta saber eso sí que en los ojos que la vean palpitará mi sangre palpitaré yo pues en los ojos de mis hijos en los ojos de nuestros nietos y eso el pueblo lo tiene en su memoria que cuando tú dijiste por ahora se puso el pueblo en marcha hacia su gloria puedo ponerte en versos comandante sin intención de hacer con esto alarde por la revolución mi pecho arde por la victoria siempre comandante sigan adelante pase lo que pase cueste lo que cueste yo estaré con ustedes siempre y les prometo que viviré con ustedes que lucharé con ustedes y que venceré con ustedes para seguir haciendo realidad el sueño del socialismo de la revolución bolivariana que viva la patria que viva la revolución hasta la victoria siempre frías recordado en este emotivo video que hoy ha sido difundido al país como parte de esta transmisión del sistema radio televisivo de nuestro país desde el cuartel de la montaña ya el comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana y también los invitados internacionales y familiares del comandante Hugo Chávez han ingresado a la nave central del cuartel de la montaña para participar en esta bonita actividad que va a ser realizada a la tarde del día de hoy con motivo de los tres años de la siembra del comandante supremo es importante destacar también al pueblo venezolano que ha venido expresando sus mensajes en esta ocasión a través de las redes sociales con la etiqueta numeral a tres años de tu siembra comandante vamos a compartir con ustedes algunos de estos mensajes Carolina Ponce a tres años de tu siembra comandante no te ha sido solo te multiplicaste regaste esperanza para una latinoamérica unida aquí estamos batallando Ramón Fajardo Maduro ratifica compromiso de seguir los caminos de la revolución bolivariana a tres años de tu siembra comandante también también en otro de los tweets esta oportunidad de una cara conocida Rafael Ramírez a tres años de tu siembra comandante la jauría fascista que pretende derrocar al gobierno bolivariano no volverán Clara Sánchez coloca en las redes sociales también a tres años de tu siembra comandante Chávez y yo viviremos y venceremos tu consigna al alba y regresaste nuevamente con tu boina roja María Emilia coloca lo siguiente también en las redes sociales a tres años de tu siembra comandante seguimos luchando y ganando batallas Nicolás Maduro al volante y contigo guiando hacia tu luz infinita te amamos Chávez es otro de los bonitos mensajes que podemos encontrar en las redes sociales de las personas que apoyan la revolución bolivariana que han apoyado al comandante Hugo Chávez y que hoy se mantienen leales a lo que ha sido la causa bolivariana a pesar de los difíciles momentos que hoy nos toca afrontar en este nuevo episodio en el cual quizás Hugo Chávez se constituye en el mejor ejemplo porque si alguien supo afrontar las dificultades si alguien supo sobreponerse a las más variadas formas de ataques que han minado o han intentado minar la revolución bolivariana ha sido precisamente el comandante Hugo Chávez y recordarlo a él es recordar también las luchas que él libró las batallas que él libró y los principios que supo mantener aún cuando se encontraba detenido preso y secuestrado por las fuerzas contrarrevolucionarias que lo derrocaron en el año 2002 y que hoy en una nueva ofensiva pretenden tomar el poder en nuestro país por medios no constitucionales y lograr por fin su ansiado sueño de no solamente acabar con la revolución bolivariana sino con todas las mejoras que Chávez supo implantar para el beneficio del pueblo y que hoy sin lugar a dudas son no solamente defendidas por la revolución bolivariana sino también por inclusive aquellos que se opusieron en el pasado y que hoy asumen como propia lo que han sido logros que ineludiblemente pasan por el nombre de Hugo Chávez a la hora de referirnos a su origen a su extensión y al beneficio que hoy le han ofrecido al pueblo venezolano el cuartel de la montaña a esta hora se encuentra completamente abarrotado de pueblo que desde muy temprano y durante toda esta semana ha venido siguiendo una programación cultural y de difusión educativa de lo que fue la vida del comandante Hugo Chávez Frías y que en esta oportunidad tiene como una de las novedades la incorporación de una de un calabozo idéntico al que estuvo el comandante Hugo Chávez en la cárcel de Yare y que nos recuerda precisamente un poco lo que es ese no doblegarse ante la adversidad cuando Hugo Chávez estuvo en Yare se encontraba completamente solo de lo que pudo haber sido el apoyo que tradicionalmente recibió un líder político y sin embargo no se dio en ninguno de sus principios y logró a la postre la victoria algo que bien puede ser un camino a seguir en los momentos en que vive nuestro país y en los cuales sin lugar a dudas la crisis y la dificultad se ha hecho sentir de manera palpable objetiva y verificable por nuestro pueblo en todo caso vamos a continuar con ustedes en esta transmisión desde el cuartel de la montaña ya se encuentra el presidente Nicolás Maduro Silvia Flores Evo Morales Salvador Sánchez Serén Rafael Daniel Ortega así como los presidentes de la alianza bolivariana y numerosos cancilleres uno de ellos David Choquehuanca con quien tuvimos la oportunidad de conversar hace pocos minutos precisamente sobre lo que es la situación de la izquierda no solamente en Venezuela sino en América Latina que pareciera estar viviendo al unísono una contra ofensiva que se ha puesto de manifiesto en la situación que se vive en Venezuela que se vive en Bolivia que se vive en Nicaragua que se vive inclusive en Brasil con la polémica detención del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva quizás esto nos ilustra un poco de que Venezuela no es un caso aislado sino que se encuentra inmersa dentro de un proceso político que se ha extendido a toda América Latina y que hoy se encuentra unida acá en el cuartel de la montaña para plantar cara ante las dificultades y seguir adelante que quizás ese es la el principal camino a seguir seguir adelante recordando a Hugo Chávez seguir adelante sin abandonar los principios de Hugo Chávez seguir adelante siguiendo el ejemplo del comandante Hugo Chávez y sobre todo quizás la parte más fundamental de esta lucha junto al pueblo este 5 de marzo no puede ser un momento para la melancolía o la tristeza sino un momento para recordar lo mejor de Hugo Chávez y seguir el camino que él trazó a las personas que nos están sintonizando a esta hora les recordamos que ya se encuentran en el cuartel de la montaña el presidente de la república el pueblo venezolano los familiares del comandante Hugo Chávez y diversos líderes regionales presentes en esta conmemoración ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria y bien continuamos en el cuartel de la montaña con esta actividad especial recordando al comandante Hugo Chávez recordando la unidad la lucha la batalla la victoria las consignas y las palabras de Hugo Chávez en esta batalla que aún no termina que es la batalla por la revolución bolivariana que es la batalla por la independencia de Venezuela que es la batalla que hace 200 años libraron nuestros padres libertadores y que es la batalla histórica que hoy se impone en nuestro país y en la cual como ya lo hemos comentado en múltiples ocasiones los principios a seguir por el comandante Hugo Chávez hecho en vida son hoy el ejemplo y el camino que todos los venezolanos debemos seguir ya en este momento el cuartel de la montaña en esta excelente toma que nos está ofreciendo nuestro equipo del sistema bolivariano de comunicación e información se encuentra en un cielo bastante despejado un viento que sopla hacia el este de la ciudad en un día en el cual el cielo ha sido testigo mediante el estruendo de los fuegos artificiales de los aviones de las salvas y de la manifestación a grito vivo del pueblo venezolano que ha seguido y que sigue al comandante Hugo Chávez de esta fecha 5 de marzo del año 2016 tres años de la siembra del comandante Hugo Chávez y que es bueno recordar fue en su momento las exequias y servicios religiosos más numerosos registrados en 180 años de historia de nuestro país nunca nadie fue tan llorado y nunca nadie recibió tantas muestras de afecto y de cariño como el comandante Hugo Chávez más de una veintena de líderes vinieron de diversos lugares del mundo a presentarles sus respetos al comandante Hugo Chávez colas de varios kilómetros que llegaron desde la universidad militar hasta el peaje de Tazón más de cinco kilómetros de cola durante diez días de personas que quisieron ver al comandante Hugo Chávez y despedirse en lo que fue sin lugar a dudas el funeral más multitudinario en la historia de Venezuela de un hombre que murió que partió físicamente en un momento en el cual se encontraba en la máxima potencialidad de su carrera política de su liderazgo y de su ejemplo hacia un pueblo que sin lugar a dudas supo conectarse con Hugo Chávez quien con sus dotes de excelente comunicador supo transmitir supo despertar esa vena y ese espíritu que se encontraba dormido en la conciencia del pueblo venezolano y que permitió el nacimiento de la revolución bolivariana nuevamente la misma revolución de Bolívar la misma revolución de Francisco de Miranda la misma revolución de los padres de la patria que en Hugo Chávez quizás consiguió su mejor encarnación vamos entonces en vivo y en directo al patio central del cuartel de la montaña nos reúne a este encuentro las huellas de un amigo los sueños por lo que hizo de su vida una entrega constante permanente de amor en esta celebración están expresiones o fuentes del espíritu que fluyen para dar gracias porque tuvimos la oportunidad de vivir el tiempo en que vivió el presidente Chávez su caminar lo recordamos con el movimiento Bolívar 200 su pase por Yare el cuartel de San Carlos hoy tenemos la conciencia que eso desembocó en la constitución bolivariana de Venezuela y en una cantidad de políticas en favor de los excluidos de siempre él con su visión le dio nombre rostro concreto a miles de oprimidos para que construyeran su propia historia el libro azul recoge su sapencia su idea la que fue tejiendo en los encuentros y clamores de su pueblo el evangelio de hoy nos va a decir el espíritu del señor está sobre mí porque cuando se entrega la vida cuando se vive la práctica de la solidaridad cuando se denuncia la injusticia como tantas veces lo hizo Chávez y cuando se anuncia la esperanza que el espíritu de Dios habita en nosotros como habitará el espíritu de Chávez siempre en su pueblo hoy es necesario seguir retomando el árbol de las tres raíces conduciéndonos con el legado del comandante Chávez decía la comunidad de Pablo en las dificultades entonces soy fuerte miremos adelante cultivemos la ética caminemos al lado del herido dejemos de lado los sentimientos personalistas y construyamos en comunidad solo así el legado de nuestro hermano y compañero de camino Hugo Chávez tendrá sentido en nuestra vida lo que seguimos haciendo camino al andar convencidos y convencidas de que otro mundo es posible debemos seguir abonando el camino para que la vida tenga su espacio para crecer allí se sintetiza el legado yo he venido para que tengan vida así se consolidará el proyecto socialista bolivariano amén hoy nos acompañan en esta oración de agradecimiento por la vida del presidente Chávez una oración del pueblo indígena Pemón una oración desde el sentido cristiano una oración desde el sentido afrodescendiente todos unidos para seguir trabajando y construyendo la patria que Chávez nos dejó la patria de Bolívar que así sea muy buenas tardes mi nombre es Luis Alberto Lambos se titula la oración Chávez será eterno en nuestro corazón de la oración de la oración de la oración Chaves, 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 Chaves. Chaves, 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 Chaves. Chaves, 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 Chaves. Chaves, 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 Chaves. Chaves, Chaves, Chaves. Chaves, Chaves, Chaves. Chaves, Chaves, Chaves. Chaves, 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 Chaves. Chaves, Chaves, Chaves. Chaves, Chaves, Chaves. Chaves, 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 Chaves. Chaves, 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 Chaves. 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 La Bicha Adentro La Bicha Adentro Dice así el Evangelio de San Lucas capítulo 4 verso 16 Después Jesús volvió a Nazaret El pueblo de la costumbre fue a la sinagoga Cuando se levantó a leer Le dieron el libro del profeta Isaías Jesús lo abrió y leyó El Espíritu de Dios está sobre mí Porque me eligió y me envió Para dar buenas noticias a los pobres Para anunciar libertad a los prisioneros Para devolverles la vista a los ciegos Para rescatar a los que son maltratados Y para anunciar a todos Que este es el tiempo que Dios eligió Para darnos la salvación Jesús cerró el libro Lo devolvió al encargado Y se sentó Todos los que estaban en la sinagoga Se quedaron mirándolo Entonces Jesús les dijo Hoy se ha cumplido ante ustedes Esto que he leído Palabra de Dios Yo soy una obispa evangélica Perteneciente a la Unión Evangélica Pentecostal Venezolana Trabajando con mujeres cristianas bolivarianas Mujeres cristianas por la paz Y el colectivo Derechos del Pueblo en Maracaibo Estado Zulia Tenemos esperanza Es la canción que voy a interpretar El comandante Chávez Compartió El pensamiento cristiano Que expresa esta canción Totalmente A su honorable memoria La dedico Con el más profundo De mis afectos Siempre hay una aurora Para los proyectos históricos de liberación El movimiento de Jesús de Palestina Tuvo su gran y glorioso nuevo día También Bolívar Tuvo su nuevo día entre nosotros Gracias al comandante Chávez Y así mismo Para el Chávez nuestro Ese gran humanista amigo del pueblo Su aurora no tendrá fin Por eso es que tenemos esperanza Porque él entró en el mundo y en la historia Porque él quebró el silencio y la agonía Porque llenó la tierra de su gloria Porque fue luz en nuestra noche fría Porque él nació en un pesebre oscuro Porque él vivió Porque él vivió sembrando amor y vida Porque partió los corazones duros Y levantó las almas abatidas Por eso es que hoy tenemos esperanza Por eso es que hoy luchamos con porfía Por eso es que hoy miramos con confianza El porvenir en esta tierra mía Por eso es que hoy tenemos esperanza Por eso es que hoy luchamos con porfía Por eso es que hoy miramos con confianza El porvenir Porque atacó a ambiciosos mercaderes Y denunció maldad e hipocresía Porque exaltó a los niños, las mujeres Y rechazó a los que de orgullo ardían Porque él cargó la cruz de nuestras penas Y saboreó la hiel de nuestros males Porque aceptó sufrir nuestras condenas Y así morir por todos los mortales Por eso es que hoy tenemos esperanza Por eso es que hoy luchamos con porfía Por eso es que hoy miramos con confianza El porvenir en esta tierra mía Por eso es que hoy tenemos esperanza Por eso es que hoy luchamos con porfía Por eso es que hoy miramos con confianza El porvenir Porque una aurora vio su gran victoria Sobre la muerte Sobre la muerte, el miedo, las mentiras Ya nada puede detener su historia Ni de su reino eterno la venida Por eso es que hoy tenemos esperanza Por eso es que hoy luchamos con porfía Por eso es que hoy miramos con confianza El porvenir Por eso es que hoy tenemos esperanza Por eso es que hoy tenemos esperanza Por eso es que hoy luchamos con porfía Por eso es que hoy miramos con confianza El porvenir Quisiera rogarles por favor que repitan conmigo Esa bella, ese bello estribillo del canto Por eso es que hoy tenemos esperanza A ver Por eso es que hoy tenemos esperanza Por eso es que hoy luchamos con porfía Por eso es que hoy miramos con confianza El porvenir Por eso es que hoy tenemos esperanza Por eso es que hoy tenemos esperanza Por eso es que hoy tenemos esperanza Por eso es que hoy luchamos con porfía Por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Buenas tardes, tengan todas y todos. Estoy muy, como se dice, orgulloso y a la vez sentido de rendirle este humilde homenaje al hombre que para mí ha sido el hombre más grande que pisó la faz de la tierra en estos últimos tiempos, el comandante eterno. ¡Suscríbete! 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 Música Música Gracias, saludo camarada, presidente, camarada Aristóbulo, Jorge Arreaza, mi gran amigo y hermano. Música Queridos amigos, buenas tardes, hermanos, todos. Me toca hacer una reflexión sobre el Evangelio que acabamos de leer, de Lucas. Jesús está en Nazaret, en un lugar donde nació y lo conoce todo el mundo. Y habla acerca del proyecto, su tarea, su obra de liberación para la gente. Y allí estaban todos los que los vieron hacer, debieron crecer. Y justamente esos que lo conocían no creyeron en su palabra. Pero Jesús era un hombre que tenía fuerza en lo que hablaba. Y hablaba con determinación y con autoridad. Con la autoridad que les da el Espíritu. Y viene a decirnos algo para develar nuestra propia naturaleza. Nosotros pudiéramos leer este Evangelio como un acontecimiento del pasado. Pero Jesús nos dice que el Espíritu actúa ahora en el presente. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús. Y me ha llamado para liberar a los oprimidos, para darle vista a los ciegos, para levantar a los cautivos, para liberar a los cautivos. Me ha enviado para darle esperanza a los pobres. Entonces, esto que dijo Isaías, 730 años antes de Jesús, lo descubren, lo señalan como un profeta entre la gente. Porque no estaba contando nada, no estaba echando un cuento. Estaba diciendo que esa historia se estaba realizando en ese momento. Y nosotros podemos decir exactamente lo mismo. En la vida del comandante pudimos identificarnos y él se identificó con nosotros, con nuestras querencias, con nuestros sufrimientos. Y por eso inventó tantas cosas, abriendo la historia para este pueblo. Cuando los historiadores decían que ya la historia se había acabado, que ya no iba a haber más esperanza para nadie, porque ya todo estaba dicho. Entonces, surgió Hugo Chávez para abrirnos los ojos, para devolvernos la esperanza que nos había robado. Y nos estaba diciendo que al final de su vida, Chávez, éramos todos, cada uno de los que estábamos con él, de los que le seguimos, de los que le pusimos atención a sus palabras, de los que captamos el espíritu. Ese espíritu, ese espíritu que los cristianos llamamos espíritu santo, que libera a la gente, ese espíritu que encarnó Jesús en su momento y que se le lo traspasó a cada uno de nosotros. Chávez lo revivió, lo transmitió entre nosotros. Y entonces, claro, por eso, ante esa voz profética, el mal se revuelve desde sus entrañas. Pero el mal no sabe inventar, sino mentiras, que es lo que estamos viendo ante el seguidor principal, al que puso como cabeza de este país, al que llamó a ser el presidente, que lo eligiéramos. Le han caído y le han dado, decimos nosotros, hasta por el canto del tobo. Nosotros tenemos que asumir el espíritu de Chávez y defender esta ventana de esperanza para este pueblo. Y defender a nuestro presidente. Ahorita, últimamente, se escuchan mucha gente que habla pistoladas desde el poder, porque se trata, se trata de asumir el espíritu para pisotear la mentira y que brille la verdad. Y la verdad es lo que está aconteciendo, un pueblo que despierta, un pueblo que a nombre del mismo Dios no va a permitir que le pisoteen y que nos olviden y que pasemos a la historia como un pueblo que hizo un intento. No, esto no se trata de intento, aquí se ha establecido una nueva conciencia, y una nueva conciencia desde la bondad, desde el amor, desde el espíritu de Dios. No hay mucha gente que quiera decir esto, e inmediatamente se nos intenta descalificar, diciendo, es que son chavistas. Algo así como que tienen la mente perdidas, y no caen en la cuenta, que los que tienen la mente perdidas son los que luchan en contra de la verdad, los que pisotean al hombre, los que quieren levantarse pisando a los hermanos. Por eso este evangelio cae al pelo, pero cae al pelo porque el espíritu de Chávez está entre nosotros y está con nosotros y nos anima, y es el mismo espíritu que animó a los profetas. No nos hemos dado cuenta que Dios ha pasado por este pueblo para abrirnos los ojos, para que asumamos con fuerza su palabra y podamos derrubar cualquier imperio que se quiera anteponer. La verdad brilla entre nosotros, nosotros no venimos al cuartel de la montaña a visitar a un difunto, venimos a visitar los restos del hermano para cargarnos de su espíritu y para seguir adelante en esta lucha. No podemos claudicamos, claudicamos, claudica la palabra de Dios, nosotros tenemos que hacer verdadera esa palabra entre nosotros, en este pueblo. Ya lo hacen en otros pueblos, ya en Nicaragua hace tiempo, siguiendo el espíritu de Sandino, que es el mismo, ya, ya comenzó una revolución. Y siempre habrá detractores, pero nosotros tenemos que tomar esa fuerza y hacerla viva. El espíritu no es letra muerta, el espíritu es vida. De manera que a mí solo me queda decirles que tomemos este evangelio en serio. El espíritu del Señor está sobre nosotros. El espíritu de Dios nos anima, nos anima. Y desde aquí, desde este pequeño homenaje a este gran hombre que vive en nosotros, porque cada uno de nosotros es Chávez. Desde aquí, yo le doy las gracias a su madre, a su padre, a su familia. Le doy las gracias desde el fondo de mi corazón y decirle que aquí está un hijo, a sus pies, porque sé que no es difícil asumir ese espíritu. Y porque sé que es muy difícil asumir este golpe, que solamente puede ser asumido con el espíritu de Dios. Que Dios, pues, nos siga dirigiendo y nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pido a Dios por la paz, por mi país, por mi bandera, que nos una la hermandad y no nos separen fronteras. Que Dios nos bendiga siempre, que pueda más la alegría, que los países del mundo se muevan con la energía del amor y renazca como una flor la esperanza que nos llevará hacia la salvación. Nos encontramos unidos para elevar oraciones. Al Dios de amor, al Dios de paz y vida, que une naciones. Pido a Dios, porque obren para bien. Pido a Dios por cada quien, aunque no nos conozcamos, porque creo que ante Dios aquí todos somos hermanos. Pido a Dios por mi familia, que hoy se han vuelto millones. Pido a Dios para que no endurezcamos los corazones. Por amor a los pueblos, seamos punta de lanza. Y es que fue Dios el que nos dio el amanecer de una esperanza. Nuestro espíritu ancestral, espíritu libertario. Ese espíritu que nos impulsa a combatir a diario. Sangre de libertadores, ahí en nuestras venas. Fue en la conciencia que rompimos las cadenas. Somos presente, un pueblo con memoria. Siéntanse orgullosos, estamos haciendo historia. Nadie dijo que sería fácil, nadie lo dijo. Y pido a Dios en un clamor sincero. Aunque se ponga arduo el camino. Mantén viva la conciencia de un pueblo entero. Siendo cuna y semilla del alma bolivariana. Venezuela, tierra bendita, patria libre y soberana. Pido a Dios por la justicia, por toda la humanidad. Porque en Venezuela siempre reine la verdad. Pido a Dios que no se olvide la lucha de los gigantes Hugo Chávez. Hoy vamos con paso firme marchando hacia adelante. Pido a Dios que enderece los caminos, que forje nuestro destino. Le pido al Dios de la vida que hoy sane nuestras penas. Que nos bendigan los niños que son la semilla buena. Que bendigan nuestros vientres para parir hombres leales. Y mujeres guerreras que luchen por sus iguales. Que mis manos te den la fuerza que tú necesites. Y que tu voz también sea mi voz. Que mis piernas caminen por ti cuando lo amerites. Y que en esta lucha nos acompañe Dios. Sigamos andando, caminando. Nadie dijo que sería fácil. Pidamos a Dios para que nos dé la suficiente luz. Para alumbrar los caminos que hoy vemos que se han puesto oscuros. Solo nosotras y nosotros podemos hacerlo. Hay una luz al final de este túnel. Hay esperanza del pueblo. Pidamos a Dios para no responder al odio con odio. Pidamos humildad, bondad, amor. Eso nos hace distintos. Siempre el amor podrá más que la muerte. Pidamos a Dios por la juventud. Porque tengamos cada vez más conciencia. Pidamos por nuestro pueblo. Porque entendamos que la lucha no es contra carne y sangre. Sino contra principados y potestades. Y que en estos tiempos. Donde el mal ronda. Donde los ojos se ciegan. Donde los corazones se endurecen. Podamos tener fortaleza para continuar. Firmes en nuestras ideas. Amorosos en nuestras luchas. Sin permitir que ninguno desmaye. Sin que la tristeza nos haga perder la esperanza o la fuerza. Que el dolor nos impulse a seguir. Es hora de convocar. De unirnos. De su mar. Por amor a Venezuela. Por amor a la patria que nos vio nacer y crecer. Juntos somos más. No nos detengamos. Es necesario hallar el punto de encuentro y avanzar. Pidamos a Dios para que su misericordia nunca se aparte de nosotros. Le clamo al Dios de los cielos. Que hoy nos haga mejores. Ese cielo que hoy llora, pues le conté mis dolores. Le pido al Dios de la vida. Que el Espíritu de Dios se derrame sobre nosotros. Como lo hizo sobre Chávez. Para poder guiar a otros. Y si Dios está con nosotros, nadie puede contra nosotros. Hoy, nosotras y nosotros, las y los de Chávez, su pueblo siempre presente en la vida de nuestro eterno comandante, estamos aquí. Estamos aquí con su legado que nos dejó desde que estaba encarcelado en Yare con sus primeras ideas, con su rememoración del árbol de las tres raíces y el libro azul y otras tantos pensamientos que nos impulsan con acción de gobierno y se recogen en el plan de la patria. Por eso, en este momento, le presentamos al Dios de la vida algunos de nuestros esenciales logros e instrumentos para la lucha. Para que nos sostenga a nosotros, a nosotras, la memoria histórica, nuestros dioses y diosas ancestrales y la acción emancipadora, tal y como lo hizo el presidente Chávez. ¡Gracias! 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 ¡Viva Latinoamérica unida! ¡Viva Berta Cáceres! ¡Viva Sabino Romero! ¡Gracias! 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 No podemos elegir entre vencer o morir, es necesario vencer. No podemos elegir entre vencer o morir, es necesario vencer. ¡Percusión ahora! ¡Con las palmas arriba nomás! Subimos, multipliquemos el sueño, nunca restemos fuerzas a nuestro empeño, que nuestro puño será la unión. Seremos como montañas inamovibles y siempre firmes en nuestra marcha, que nuestra causa es la humanidad. ¡Con dignidad enarmoremos de nuevo la bandera de todos los pueblos! Bolívar, espada en mano, cabalga allá. No podemos elegir entre vencer o morir, es necesario vencer. No podemos elegir entre vencer o morir, es necesario vencer. Vencer y darle fin al tirano, vencer, para no ser más esclavo, vencer, que nuestro pueblo sea el vencedor. No podemos elegir entre vencer o morir, es necesario vencer. ¡Viva Chávez! No podemos elegir entre vencer o morir, es necesario vencer. ¡Viva Chávez! 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 Aplausos nuestras distintas expresiones de fe se han mezclado con la mística de nuestro pueblo indígena at säpumere, con su ritual tongé, para honrar a dioses ancestrales. ancestrales. Este comienzo es el momento de ofrendar a Dios todo lo que hemos recibido de parte de nuestras diosas y dioses y del comandante Chávez. Ahora se acerca a la mesa del compartir un cuadro con una imagen de Bolívar pintado por el presidente Chávez cuando estaba en Yare. Yare no sólo fue un tiempo de prisión para el comandante Eterno, fue además un tiempo de revelación del amor del pueblo por su propuesta de matria patria nueva en justicia. Fue un tiempo de concepción y fundamento de la patria que nos legó y ahora nos toca transitar otra vez con él. El pueblo Mapoyo ha resguardado por años una réplica de la espada de Bolívar como símbolo de fuerza emancipadora y de exposición para la lucha contra cualquier forma de dominación, así como Chávez resguardó desde Yare ese mismo ideal de libertario hasta su siembra definitiva entre nosotros y nosotras. Por esas razones le ofrecemos al Dios de nuestras madres y padres ancestrales nuestra memoria histórica libertaria para que aliente nuestras luchas y nos den la seguridad del triunfo en estos tiempos de guerra económica. Bien, continuamos en esta transmisión desde el cuartel de la montaña en este bonito y emotivo acto que se está realizando. No, 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 no. y ya pone y ya pone ya pide y hay baterme no no justo no más bueno ni ya me comenzaron en el pib lo haré el petere me inventé o no ni pura turú turul amare yaaré el petere me he busco en el primer año ya cruce caracas por no bueno bueno traducir lo que dijo aquí el maestro bilimbe del pueblo mapoño de la comunidad en la parroquia Rópez Higuau. Él dice, saludando a todo el público presente, saludando a todos los que se encuentran, los hermanos indígenas que se encuentran aquí en todo el país de Venezuela, saludando al presidente Maduro, presidente Evo Morales, es lo que lo está saludando él, y que dice que le está dando las ofrendas al presidente Chávez, que por eso estamos hoy, los indios me apoyo aquí, muy satisfechos con lo que él, las loros que nos ha dejado, por las participaciones que nos ha dejado a los indígenas, todos de Venezuela. Buenas tardes, presidente Maduro, buenas tardes, presidente Evo Morales, y todos los que se encuentran aquí, ministros, ministros, embajadores, cancilleres, y todos los que están aquí y las Fuerzas Armadas de Venezuela. Este aquí, vinimos nosotros a, aquí con un gran esfuerzo, sacrificio para que llegara acá, 24 horas de camino para llegar acá. Y aquí estamos. ¡Que viva Chávez! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva el presidente Maduro! ¡Viva todos los habitantes del país de Venezuela que se encuentran aquí reunidos, aquí con la lucha que tenemos nosotros con nosotros, que están en contra del país. Presidente, nosotros, este padre, donar por el libertador Simón Bolívar a nuestro centro cacique Fabrino Sandoval por una guerra que estuvieron, que les ayudó en la comunidad de los Pehihuahu, pueblo Mapoyo. Ahí ganaron esa batalla con los días, murieron bastante, pero ahí ganó ahí. Y este se la donó, también le donó un título por las tierras que le entregó, que todavía, eso, todavía le agradecemos al presidente Chávez, que me está viendo Peh, que nos reconoció el título genetivo de las tierras, por eso estamos acá nosotros. Lo hacemos. Y que él nos está oyendo hoy y está muy consciente de nosotros y que está satisfecho con todo lo que estamos acá. Un saludo a todos los hermanos indianas del Estado Bolívar, mis hermanos que se encuentran por allá y todos los por el Estado Amazonas que también nos están viendo a esta obra, que los estoy saludando a todos y todas. Muchas gracias, presidente. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que vivan los indianos de Macoyo y todos los indios que están aquí en el país de Venezuela! ¡Amen! ¡Amen! Presidente, usted no está solido. Presidente Maduro, usted no está solo. Está, usted está, usted está con todos los indígenas y los demás que están acá. Estamos con usted, presidente. Un saludo le doy a todos ustedes porque está con usted. Usted no está solo. Espiritualmente, presidente, vamos ayudando y vamos adelante. Muchas gracias, presidente. Y bien, en este momento el presidente Nicolás Maduro ha abandonado su puesto en el patio central. Quienes saludan con singular efusividad a Evo Morales en sin lugar a dudas se ha convertido también en un ícono de lo que es el movimiento de los pueblos originarios, de los pueblos ancestrales de nuestra América y también del mundo en un momento en el cual esta caja de cristal que contiene una réplica de la espada del libertador Simón Bolívar del pabellón nacional está siendo mostrada al presidente Nicolás Maduro quien la empuña y la muestra ante todos los presentes acá en el oeste de la ciudad de Caracas lugar que se ha convertido en el punto de encuentro de todos los aliados militantes y seguidores de la revolución bolivariana en nuestro país y en el mundo. por América Latina alerta, alerta, alerta alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina le recordamos que poco después de las cuatro de la tarde el presidente venezolano y el presidente del Salvador de Bolivia de Nicaragua así como representantes de más de una veintena de países junto al pueblo venezolano y los familiares y amigos del comandante Hugo Chávez se han dado cita en el cuartel de la montaña para esta emotiva y bonita actividad que está teniendo lugar en este atardecer que ya cae sobre la capital de la república. También hacemos presente en esta tarde el rostro de Bolívar rechazado por quienes no quieren la independencia definitiva de nuestro pueblo también presentamos el Libro Azul nuestra constitución el plan de la patria y el reciente plan nacional de derechos humanos como guías de sentido para conseguir ir construyendo el país socialista que deseamos en estos tiempos de dificultad tan parecidos al tiempo de Yare que transitó con triunfo el presidente Chávez. Gracias. El retrato de Bolívar que fue destruido durante la toma de posesión de la oposición en la asamblea nacional y que nuevamente vuelve acá al cuartel de la montaña se enlaza se enlaza el ideario robinsoniano de educar sin domesticar formar para ser república libre e independiente de cualquier colonialismo ante la presencia amorosa del Dios de la vida que nos acompaña hacemos presente a Simón Rodríguez con la convicción de sostener el compromiso de ser mujeres y hombres revolucionarios en trabajo organización y educación popular constante como lo vivió el comandante eterno desde Yare hasta el día que se sembró en nuestra tierra en colectivo nos vamos reeducando para el socialismo para la justicia para lo grande para lo hermoso queremos avanzar en tener una matria solidaria despatriarcalizada y alejada de las relaciones de poder dominadoras queremos que el mundo nos reconozca como gente de paz de inclusión que valora lo hermoso de nuestra tierra y defenderá el proyecto bolivariano y de patria grande por eso en esta ofrenda camina el poder popular con leyes de inclusión y seguridad social caminan las y los compañeros latinoamericanos le ofrecemos al dios con nosotras y nosotros que nos enseñó jesús de nazaret nuestras organizaciones comunitarias colectivos grupos movimientos consejos comunales que trabajan por la paz y la justicia comunal tenemos la certeza de que en estos colectivos habita el espíritu del presidente chávez allí no ha de haber ni injusticia ni exclusiones con el comandante eterno comprendimos que civiles y militares no son opuestos que somos mujeres y hombres de una misma tierra construyendo patria dispuestos a defenderla pedimos a las divinidades que cuidaron a nuestros libertadores y libertadores nos acompañen siempre y sostengan la unidad de las y los de chávez en sus distintas formas cívico-militares de construir poder popular y libertad emancipadora como construyó el comandante eterno tierra y hombres libres la bandera zamorana también tiene su lugar en el cuartel de la montaña toca el turno ahora a la yupala una bandera de origen boliviano y que ha sido el estandarte de la revolución indígena de Evo Morales en Bolivia desde el año 2006 y somos decididos la misma también ha sido recibida en esta oración ecuménica que ha tenido lugar la tarde de hoy en el cuartel de la montaña y en la cual se encuentran presentes los familiares y amigos del comandante Hugo Chávez compartiendo lo que producimos sin daños a la tierra sin el acaparamiento que hoy ha exacerbado la industria capitalista nuestra producción será en justicia sororal por eso junto a la presencia sembrada del presidente Chávez en nuestra tierra le presentamos al Dios de la vida estas semillas y germinaciones de plantas frutales como expresión de nuestra corresponsabilidad productora con la madre naturaleza bendícenos Dios de nuestras madres y padres renuevas en nuestra fe y esperanza en esta revolución comandante eterno mantén tu espíritu sobre este pueblo vida ancestral libertaria sopla tu fuerza sobre nosotras y nosotros para triunfar sobre las conspiraciones y guerras psicológicas a las que nos han sometido sea la resistencia la convicción por una sociedad diversa plural y socialista amorosa nuestras guías para el logro de una matria buena ¿no? Si el hombre extraña el paisaje, es un poco más que el magarrón. Es ya Juan el colorado, el que cantó con esa moda. Es el que en tierra se adora. Es el que en espíritu prestado. Por duro que sea su vuelo, con la lluvia se afloja. Por duro que sea su vuelo, con la lluvia se afloja. Por duro que sea su vuelo, con la lluvia se afloja. Por duro que sea su vuelo, con la lluvia se afloja. Por duro que sea su vuelo, con la lluvia se afloja. La bala que lo defiende, con la bala que lo mata. La bala que lo defiende, con la bala que lo mata. Por duro que sea su vuelo, con la lluvia se afloja. Que sea su vuelo, con la lluvia se afloja. Que sea su vuelo, con la lluvia se afloja. el alimento, todas las religiones aquí presentes, bendecimos el cazabe y desde el cristianismo te decimos Señor bendice este cazabe que vamos a compartir, bendice a los pueblos originarios que lo producen, bendice a este país que hoy lo comparte para recibir la fuerza que nos haga crecer en unidad, en solidaridad por los que menos poseen, por los desposeídos, en amor por esta patria y que nos haga crecer en amor por la libertad de los pueblos. de la tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Representación del espíritu de unidad entre los asistentes y de esta oración funémica que está siendo realizada el día de hoy por parte de los representantes de los distintos creos religiosos que hacen vida en Venezuela. No hay llano como el apure, el guarico y sus palmares, donde la copla llanera sigue su trocha incansable. Tú sabes que soy tu hijo, llanura venezolana, y en mi mente se retrata tu belleza soberana. Cuando voy por tus caminos, la soledad me acompaña, te presto mucha atención al susurrarte las palmas. Que juguetean con el viento como novios que se aman. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva nuestro presidente Maduro! ¡Que viva Latinoamérica! El rojo sol de la tarde, sobre mi llano coplero, porta paisajes de encanto. Viste de gris los esteros, nubes de color azul, cruzan tu cielo llanero. Una bandada de garzas, van volando hacia el garcero, y cae la tarde serena, impone su manto negro. Ya tú que hasta me despido, llanura venezolana, y en mi mente se retrata tu figura soberana. Cuando voy por los caminos, la soledad me acompaña, te presto mucha atención al susurrar de las palmas. Que como amistad serena, se teje cuando se ama. Y continuamos en el cuartel de la montaña con esta canción, que sin lugar a dudas es un clásico. Del repertorio que siempre le gustó al comandante Hugo Chávez, y que sin lugar a dudas, hoy permanece muy asociado a lo que es su nombre y su sentir. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, y por esa región llanera de nuestro país, en la cual nació y se formó como hombre, como líder, y como presidente de una nación. Era el año 1992. Se acercaba mi cumpleaños número 12, y de pronto la vida se nos convirtió en un huracán. Y sentados frente a un televisor, en sabaneta, aún cansados por el largo viaje que tuvimos que hacer la noche anterior, vimos y escuchamos a papá dando su mensaje desde este mismo lugar donde hoy estamos reunidos, honrando su memoria. Nada supimos de él por algunos días, hasta que nos permitieron visitarlo un 14 de febrero. Aún puedo cerrar mis ojos y revivir aquel instante. Un pasillo largo, muchas rejas, mucha gente, mucho ruido, alegría, llanto y confusión. Y de pronto, papá, con su sonrisa y sus brazos abiertos. Papá, con su amor. Papá, con su dignidad intacta. Papá, y me entregó una carta donde decía unas palabras que quiero compartir. María, yo estoy bien de salud y sobre todo tranquilo de conciencia. Hice lo que tenía que hacer con la esperanza de que las cosas cambien, con la ilusión bolivariana de que haya para ustedes un mundo mejor en el futuro. Un mundo donde no haya tanta injusticia y tanta corrupción. Donde los niños tengan comida, vivienda, medicina, juguetes, escuelas. Todos los niños de Venezuela. Tú ya eres una señorita y estoy seguro que me comprendes. Ese fue el primer día de lo que para mí, una niña de apenas 12 años, sería mi más grande aventura junto a papá. Yare. ¿Cómo fueron nuestros días en Yare? A veces difíciles, a veces tristes. Pero la mayoría de las veces fueron días de crear, de construir y de cultivar el alma. Dicen que era una cárcel, pero estando allí nos sentíamos libres. Y sobre todo, como dijo papá, tranquilos de conciencia. Algunas veces llegábamos a visitarle y no nos permitían entrar. Pero él siempre encontraba la forma de hacernos llegar su fuerza y su amor. En una de esas oportunidades me envió esta carta que hoy, para finalizar, quiero compartir con todos ustedes. Cárcel de Yare, 14 de noviembre de 1993. María Gabriela, querida hija, los perros han vuelto, María, a morder estos espacios y a desgarrar este pequeño horizonte. Pero mi dignidad, querida mía, nunca podrán morderla mil perros ni desgarrarla mil tiranos vestidos de blanco. Gracias. Como el 4 de febrero, cada vez que oigo disparos y la violencia toca mi puerta, siento tus ojos indígenas que me miran con fuerza y me gritan, papá, no te dejes. Así será, María mía, hasta el último día de esta vida que ya no me pertenece. Ahora me prohíben verte otra vez, pero tú sabes que a pesar de tanto amor que te tengo, con eso no me van a doblegar. Y yo sé que contigo tampoco podrán, pues llevas por dentro la fuerza rebelde de 100 siglos y la dignidad heroica de mi pueblo. María, no desmayes nunca, sigue preparándote sin descanso para hacer lo que yo sé tú vas a hacer. Una gran mujer venezolana del siglo XXI. Te amo inmensamente, con la fuerza de no sé cuántos ríos crecidos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y bien, sin lugar a dudas, este amigo no tiene palabras para poder quizás reflejar lo que transmite el sentimiento de esta carta leída por María Gabriela Chávez y que ha puesto de pie a todos los presentes en el cuartel de la montaña. Vamos a mantenernos de pie. Muchos nudos en la garganta, pero también mucho espíritu y mucho compromiso plena en estos espacios. Despedir esta actividad con la bendición final. Confieso que tengo también la tentación de dar mi sermón, pero no voy a caer en esa tentación. Dice que no hay nada más peligroso que es un micrófono frente a un pastor pentecostal. Me dominaré. Que el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Alá, nombre que los pueblos musulmanes dan al Dios de todos, que las deidades que acompañan la espiritualidad de nuestros hermanos indígenas nos bendigan y fortalezcan para seguir el camino trazado por el testimonio del comandante de la esperanza, Hugo Chávez, cuya memoria invocamos hoy que la paz esté con todos nosotros y nosotras. Vamos a darnos el abrazo de la paz. Y a esta hora el pueblo venezolano que nos sigue a través de las redes sociales también posiciona sus mensajes de apoyo al comandante Chávez. La etiqueta que a esta hora se posiciona en las redes sociales también habla un poco de lo que es el compromiso con la revolución, el compromiso con seguir adelante, el compromiso de que esta llama revolucionaria no se apague. Numeral Leales a Chávez es la etiqueta que a esta hora también se materializa en una gran cantidad de tweets y retweets. Uno de ellos Caribay Petare Ciudad Leales a Chávez Galvarino Riveros Recuerda tú eres Chávez Junto somos un aguacero Leales a Chávez Régulo La Cruz Seremos Leales a Chávez más allá de esta vida arroba Nicolás arroba Tarek PSV César Trompi vamos con la con toda la fuerza Leales a Chávez más allá de esta vida también otras etiquetas en esta oportunidad de Eusebio Agüero Sucre Potencia tres años de tu siembra comandante Cagua Leales a Chávez vivirás para siempre comandante Tirsa Martínez Leales a Chávez de tu siembra de tu siembra comandante hoy más que nunca contigo Joan Norato también coloca lo siguiente el bloque de la patria es para los patriotas Leales a Chávez más allá de la muerte seguimos el legado de Chávez coloca este usuario de Twitter identificado como arroba ajiménez M08 Jorge Regalado 23 Leales a Chávez Resteado con Maduro Leales a Chávez Resteado con Maduro Leales a Chávez que es la etiqueta que a esta hora se posiciona en las redes sociales y en la cual usted que nos está siguiendo por radio y televisión también puede participar Maribel Cruz Colmenares Feliz noche le sigo en la batalla de las ideas en la construcción del socialismo Leales a Chávez hola niña hola bebé ay vas a cantar una canción ven acá pues para que cante una canción ahí viene la niña mira un aplauso pues para esta cantante y cómo es que tú te llamas Lismar yo siente el amor más lindo cuando nace por un niño y el más dulce cariño se cobije en su manito no es como decir un beso con dolor a golosina y es como llenar impulso el combate por la vida tres meses en un columpio hui 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 entre el bullido y la risa las palabras ella es mi mamá las palabras inventar son cosas y fantasía el amor no tiene edad el amor no tiene edad es adiós y es bienvenida tío ¿te acuerdas cuando cuando tú estabas en el columpio que estabas chiquito? ¿quién? ¿tú? ¿yo? sí yo me acuerdo yo me decía bastante duro así arriba bien alto y la otra parte que dice como es el amor se fue y el amor vendrá el amor hui hui el amor hui hui el amor hui hui yo siento el amor más dulce cuando nace por un niño y el más hermoso cariño se convirtió en su actividad no es como sentir un beso doloroso hago los días es como llenar de impulsos el compás con la vida y el ser ser con un hui entre el juicio y las risas las palabras ventanas los son fantasías el amor no debe nada es adiós y es bienvenida el amor el amor se puede tener la vida no debería llenar el amor hui el amor hui el amor hui hui el amor el amor se puede el amor se podrá el amor hui hui el amor hui hui el amor hui 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 El amor se puede, el amor se va. ¡Va Chávez! Bien, continuamos transmitiendo para ustedes todas las incidencias de este motivo acto que está teniendo ya en la casi noche que cae sobre la ciudad de Caracas en el cuartel de la montaña. Hoy tenemos pueblo que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. De pie se han colocado todos los presentes en el cuartel de la montaña en una actividad llena de emociones y de recuerdos que hoy siguen más vivos que nunca. Que viva la patria de Bolívar y a su familia cuenten con las oraciones de nuestro pueblo. Y a nuestra patria nos mantenemos cada día más unidos para construir el socialismo bolivariano que tanto necesita nuestro mundo. Que así sea, buenas noches y finalizamos con un canto en alegría y alabanzas a nuestro querido hermano Hugo Chávez Fría. ¡Suscríbete al canal! 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 Para defender la fuerza, es decir, la tierra misma Decima, busca carranjero, el tejedor de alegría Decima, busca carranjero, el tejedor de alegría ¡Con la fuerza arriba, pues! ¡Percusión! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Latinoamérica unida! ¡Por la victoria de los pueblos! ¡Por allá! Porque hay dignidad para el rato Porque Chávez vive y seguimos en pie de lucha Porque aunque el imperio intente socavarle las bases No podrán con nuestro amor, no podrán con nuestra dignidad Latinoamérica está de pie Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle de Montoy Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle de Montoy Voy, 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 voy Y bien, con estos aplausos, el calor y la alegría de esta música Llegamos prácticamente a la recta final de esta actividad del día de hoy Y más que una actividad, realmente es un encuentro Un encuentro entre amigos, un encuentro entre revolucionarios Un encuentro entre chavistas Un encuentro con el recuerdo de Hugo Chávez Un encuentro para el compromiso Un encuentro para continuar avanzando en el camino que trazó el comandante Hugo Chávez Frías Y sobre el cual, precisamente, el día de hoy Ha versado en nuestro país El recordatorio De un hombre que sin lugar a dudas fue padre, fue maestro, fue hermano, fue hijo Fue líder Y que sin lugar a dudas, marcó la historia de Venezuela Un Hugo Chávez que recordaremos en el siguiente video Comandante, sobre tus anchos hombros llevaste la cordillera de los Andes Es por eso que en ocasiones se te vio caminar lento Y sé que jamás fue por cansancio ni por enfermedad Solo que fuiste cuidadoso de no maltratarla Porque la sembraste de esperanza con la semilla de la nueva era En el corazón del pueblo, por siempre vivirás Desde que asumió la presidencia en el año 1999 El comandante supremo Hugo Chávez luchó por alcanzar un objetivo Reivindicar el clamor de su pueblo a una vida más digna El mejor sistema de gobierno será aquel que le proporcione a su pueblo La mayor suma de estabilidad política La mayor suma de seguridad social Y la mayor suma de felicidad posible Busquemos esa verdad Busquemos ese camino ¿Cómo podré decirte, comandante? Si vas por Venezuela, galopante Practicar la igualdad Sin la necesidad de recordarte Y cumplió, muestra de ello La transformación moral, física y emocional de la patria Hemos trabajado para sembrar vida Yo veo al comandante Chávez aquí en el cardiológico Gracias a él salvará una vida de mi hija Aquí yo veo a Chávez Gracias, comandante Chávez Sí, ahí está Chávez reflejado Gracias, comandante Esta es tu obra Gracias, Chávez Gracias, Chávez El pueblo venezolano depositó sus esperanzas en aquel hombre sencillo Que, conectándose con los humildes y desposeídos, logró conducir a su pueblo a la mayor suma de felicidad El mundo que yo sueño, la Venezuela que sueño, no la veré, pero ¿qué me importa? Me basta saber, eso sí, que en los ojos que la vean, palpitará mi sangre Palpitaré yo, pues, en los ojos de mis hijos, en los ojos de nuestros nietos Y eso el pueblo lo tiene en su memoria Que cuando tú dijiste por ahora Se puso el pueblo en marcha hacia su gloria Puedo ponerte en versos, comandante Sin intención de hacer con esto alarde Por la revolución mi pecho arde Por la victoria siempre comandante Sigan adelante, pase lo que pase, cueste lo que cueste Yo estaré con ustedes, siempre Y les prometo que viviré con ustedes Que lucharé con ustedes Y que venceré con ustedes Para seguir haciendo realidad El sueño del socialismo De la revolución bolivariana ¡Que viva la patria! ¡Que viva la revolución! ¡Hasta la victoria siempre!